En 1975, Marruecos puso en pie muchas prisiones clandestinas al sur de Marruecos para encerrar a activistas saharauis y seguidores del polisario. Uno de estos centros secretos es EGDIS. Ha sido, por más de 17 años, un centro de detención donde se torturó a más de 400 saharauis, incluyendo a 75 mujeres y 53 de las cuales fueron asesinadas. Marruecos no quiere entregar sus restos a las familias. Este es un gran abarca, un abarca, un abarca, un abarca. Este es un abarca, un abarca. ¿Qué es el abarca? ¿Qué es el abarca? ¿Qué es la gente? 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 Se le creó que los ojos sonrisa por aquí y les para los mismos. ¡Vamos a pasar esta oarea! No hubuéramos que los ojos! ¡ ¡. En el relato de los Estados Unidos, un centro de detención se creó. Desde la represión de las manifestaciones en 2005, ONGs de Derechos Humanos siguen recibiendo información relativa a desaparecidos. ¿Hay alguna nueva prisión clandestina en Marruecos para los saharauis?